Arriesgando su vida por unos centavos. Es la única forma que le ha quedado a José Verdugo para llevar el sustento a su hogar y tener, aunque sea un poco de dinero, para los medicamentos de su hijo José Manuel, que a diario lo acompaña a pedir caridad en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito. Tengo que salir para la calle a buscar el dinero, pues tengo que salir para la calle a vender lo que consiga, que si chupete, que si caramelo, pepito. José Manuel, oriundo de Venezuela, tiene 12 años y padece una enfermedad genética denominada síndrome de Apert, lo que le causa deformaciones en su rostro, manos y pies. Y aunque el gobierno de Ecuador se ha hecho cargo de las cirugías, no cubren con los medicamentos. Lo admirable en este caso es que José Manuel, pese a las adversidades que le ha tocado vivir, no deja de sonreír. Siempre anda muy alegre, siempre anda feliz, brinca, salta, por todo es normal, lo que es físicamente, pero de todo, de mente, todo, todo es normalito. Para sus padres ha sido difícil conseguir trabajo. A diario sufren humillaciones, por ser extranjeros aseguran. Cuando nos dicen que no regresemos a nuestro país, que somos una plaga, pero creemos que Dios es grande y va a seguir haciendo. Pero no pierden la fe de que vendrán días mejores, por lo que hoy apelan a nuestras manos solidarias para recaudar el dinero, ya que mensualmente necesitan alrededor de 300 dólares para medicinas. Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al teléfono 098-54-90123. Que no nos ha tocado fácil, y que nunca sabemos cuándo nos toca a nosotros realmente. Y que somos padres, somos hijos, somos familia y no sabemos a dónde van a llegar nuestros seres queridos. Dar lo que algún día nosotros vamos a querer para nuestros seres queridos. En nuestras manos solidarias está cambiar la realidad de la familia Verdugo, que hoy nos necesita, ya sea con donaciones o algún trabajo para que no les falte nada. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Fernanda Ceballos, 24 Horas.